¡Qué emoción! Y esta es mi área. Obviamente no hay pierde. Yo voy a estar allá atrás esperándolos y lista para atenderlos. Aquí van a encontrar todo desde lujo hasta no lujo. Y va a haber gente que los va a estar apoyando todo el tiempo. ¡Está enorme! Comenzamos con Ted Baker, es la primera vez que está con nosotros. ¿Qué tanto traen, hermosa? Pues un buen de cosas de outlet. Pueden venir a acompañarnos. ¡Padrísimo! ¡Ay, qué bonito traje! Malandra, espectacular. Ve nada más todo lo que traen. El corner es el más grande. Porio también está aquí con unos kits que nunca están disponibles. ¿Qué tal? Marfil. ¡Marfil! ¡Los amo! Ya llegaron con todos sus productos. ¡Ay, aquí está la máquina para personalizar todos sus estuches, cosmetiqueras, pasaporteras, luggage tags. Shade box. No es la primera vez que está con nosotros. Siempre es un hitazo. Aquí se pueden probar. ¡Uy! Todos estos los amo. Y aquí se pueden ver. Y estuches. Little Cotton. Con todas sus bellezas. Las piedras más favoritas de mis hijas. Toallas, sabanas. No, mis amiguitas, trajiste toda la tienda. O sea, me encanta. Todos los tiles de los niños. Todo con súper precio. Vean, por favor, los precios de todo. O sea, creo que nunca en sus vidas habían visto esos precios en Victim. 300, 600 mil de noche. Wow. Los precios de Shade. Oh, my goodness. O sea, aquí se están echando la tienda por la ventana. Qué cosa. Todo lo que he usado todo el año. 98 Coast Avenue. Query traje ese baño para todos. Niños, vénganse por todas estas camisas. Traigan a sus novios, a sus parejas. Uy, qué bonitos. Esos los tenemos nosotros. Moon. Las amo. Mis pidiendas favoritas. Y además tienen para toda la familia. Vean qué belleza. Me encanta. Qué hermoso. Qué tal. Los botines favoritos de todo México. Elan. Aquí están listos para ustedes. Los botines. Son los que les fascinan. Los best sellers. Los que amaban que siempre están. The best for last. Vean nada más esto. Le digo, pero cómo se trajeron desde Ciudad de México se trajeron esto. Sí. Qué bárbaras. No bueno. La marca más exquisita, elegante y espectacular de niños. Y Pan Gabriel, como no tiene conservadores, tenía que estar aquí en el Climita. Pero aquí está su coffee station para consentirle. Qué padre. Estamos... Dale, dale, Eli. Estamos a un minuto a abrir las puertas. Ya estoy yo aquí en mi spot. Un minuto, unos segundos. Aquí las voy a ver entrar. Y las voy a atender y estoy tiblando. Dale. Perdóname. Doy mi vida por ti. Yo lo único que quiero comprar es a él. Yo te quiero comprar a ti. Sí. Dale, oso. Ya. Ahora sí. Estamos listos. Una. Dos. ¿Qué pasa? Una. Dos. Sí. ¡Woohoo!